Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de mí, pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de ti. Corazón, corazón, no me quieras matar corazón.